Más de 700 estudiantes de diferentes instituciones educativas estuvieron presentes en la primera jornada del Laboratorio del Pensamiento Creativo, la apuesta del gobierno del Cesar para empezar a hacer industria y generar desarrollo económico sostenible en el departamento. Porque tenemos que empezar a generar ideas de negocios que nos permitan seguir siendo un departamento más competitivo y más productivo. Hoy tenemos un reto muy importante, lo hemos mencionado. Lastimosamente, hoy dependemos de un sector minero, un sector minero que hoy genera un empleo limitado, que no hay un proceso de transformación y que al mismo tiempo no ha generado una economía colaborativa para aumentar el empleo, la competitividad y la productividad del departamento del Cesar. Pero al mismo tiempo también hay que reconocerlo. El potencial hoy de generación de empleo es el sector público, la administración departamental, las administraciones locales, las entidades descentralizadas, que eso nos obliga a pensar que hay que generar industria, hay que fortalecer la agroindustria con esa vocación agrícola, agropecuaria y pecuaria. Es muy importante articular esfuerzos. Esto no depende solo de la administración departamental, como muchas personas lo piensan. Esto se requiere trazar una hoja de ruta entre el sector privado, el sector público, la academia y la sociedad civil, que fue un papel muy importante para poder pensar a futuro, contar con más industrias y a corto plazo por lo menos pensemos en ser autosuficientes y posteriormente pensar en exportar. Pero hoy tenemos un tamaño de mercado muy grande, que de acuerdo a esos pilares de competitividad estamos por arriba de 7.10, que nos da a entender que otros departamentos están aprovechando ese tamaño de mercado tan representativo que tenemos. Este tipo de espacios en el que involucramos distintas poblaciones, agentes del gobierno, industria, academia y por supuesto población civil, en este caso de esta primera sesión con chicos de colegios que están terminando el colegio, es supremamente importante porque permiten visualizar un poco más el panorama de lo que debería estar trabajándose en la región, fortalecer cada uno de los campos y sobre todo motivar a nuestros jóvenes a que sean esos agentes transformadores para que dentro de unos años estemos contando una historia diferente. Yo considero que estos espacios interactivos promovidos por la gobernación son muy importantes porque de verdad que inciden de gran manera en nosotros como jóvenes, por esta misma iniciativa que se tiene de impulsar la economía del departamento y así también desarrollar la industria y la economía. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de imagenología que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imagenología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!